La tradicional retreta que se realiza en el municipio de Urrao, esta vez tuvo una particularidad, fue la última dirigida a cargo del maestro Juan Fernando Merino, por lo que también se aprovechó para que este fuera en homenaje y agradecimiento a quien durante varios años aportó a la formación musical en el territorio. Bueno, el día de hoy fue un día de muchas emociones encontradas, es un proceso que ya llevaba cuatro años y ocho meses, yo hice familia acá en Urrao, los muchachos de la banda son mi familia, la escuela de música es como mi segundo hogar o es mi segundo hogar, entonces es una edición muy difícil que al final la tomé, ya tengo pues como otros proyectos personales y pues uno se va muy triste pero también convencido de que ya sembramos la semilla que de aquí en adelante va a dar muchísimos frutos. Bueno, realmente hoy la retreta realizada por la banda sinfónica juvenil de nuestro municipio trae ese toque de nostalgia, es la última vez que nuestro director Juan Fernando Merino dirige este concierto, un gran hombre, un gran músico, pero somos respetuosos de la decisión que tomó y le deseamos muchos éxitos en sus proyectos venideros. Una oportunidad para demostrar un legado que se deja, algo que evidenciaron y admiraron quienes asistieron a este concierto que tuvo, como lo dijo anteriormente el profesor Merino, emociones encontradas. Me da mucha emoción volver a mi pueblo después de tanto tiempo y encontrarme con todos estos niños, con todos estos jóvenes de la escuela de música con un nivel tan alto. La escuela de música que acoja, acogió de una manera muy especial a cada uno de nuestros jóvenes y la verdad pues hay mucho talento en el municipio con relación a la música, necesitamos que estos procesos continúen y un hasta luego a Merino. La música es una forma de lenguaje universal y aparte del desarrollo de habilidades que ésta implica, despierta pasiones al igual que visiones y proyectos de vida, algo que fue motivación de Juan Fernando Merino durante el tiempo que aportó a través de sus conocimientos, dejando experiencias y una huella tanto en sus estudiantes como en la comunidad.